Una avalancha de críticas ha generado la forma como el Procurador General de la República se dirigió a la magistrada Miren Germán Brito durante la entrevista en el marco del proceso de evaluación del Consejo de la Magistratura a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Como nos cuenta Patricia Dibré, la jueza definió como una canallada la acción del jefe del Ministerio Público. La actitud de Jean Alain Rodríguez frente a la magistrada Germán Brito ha generado los peores calificativos. Los jueces provienen incluso de la propia jueza presidenta de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia. Es sencillamente una canallada y los canallas yo no me debo arrinconar por ellos. Entiendo cómo se pueden usar los recursos del Estado para estar espiando a una persona que no tiene un expediente abierto. Las reacciones a imputaciones sobre la moral de la magistrada han venido de todos los lados. Cómo el sistema político dominicano tiene una actitud frente al reconocimiento y a la valoración de las mujeres. Es un gobierno que pretende tener una tutelación de las mujeres, amonestarlas, maltratarlas. Yo pienso que es una burla al país, una burla a la buquera. Creo que la vicepresidenta Sedeño tiene razón cuando dice que a las mujeres la golpean fácilmente. Es el fruto de la actitud de venganza del titiritero del Procurador General de la República. Él que es el responsable del Ministerio Público sabe que ese tipo de supuestas denuncias o persecuciones no deben hacerse y mucho menos ir respetando lo que es la norma del propio Consejo Nacional de la Magistratura. Otra que repudió el acalorado debate fue la también aspirante Katia Miguelina Jiménez, quien declinó de sus aspiraciones. Con la violación política que allí se produjo en contra de esa magistrada y sencillamente yo no voy a presentarme frente a un Consejo de la Magistratura que actuó de esa manera. El Procurador echó en cara a la magistrada Germán Brito su amistad con Víctor Díaz Rúa a propósito de su voto disidente cuando se conoció la solicitud de medidas de coerción contra el exministro de Obras Públicas, en el caso por los sobornos Odebrecht. Patricia Duprés Sedini.